El arasá es una fruta originaria del Amazonas que se está empezando a conocer en el país y que con el pasar del tiempo, además de llegar a otras regiones de Colombia, se ha convertido en una opción para los agricultores de La Palma, Cundinamarca. Primero se clasifica producto que esté bueno, que esté en excelentes condiciones, trabajamos producto maduro y algo de producto sobremaduro dependiendo de la calidad que queramos lograr y eso depende también del mercado donde lo queramos llevar. El desinfectado se trabaja una solución con cloro, de acuerdo a la norma, se trabaja una solución con cloro, con hipoclorito de sodio, de acuerdo a esto se sumerge en esta solución, se sumerge la fruta durante 5 minutos y luego se saca. Ya después de hacer este proceso de desinfección pasamos al escaldado, entonces el escaldado lo que se hace es llevar a un tanque de escaldado, en este tanque de escaldado lo que hacemos es elevar la temperatura a 70 grados y mantenerlo allí durante unos 10 minutos a 15 minutos dependiendo de la fruta. Una fruta blanda pues se deja menos tiempo y una fruta que sea más durita se deja un poco más tiempo, entre 10 y 15 minutos para lograr en el proceso siguiente que es el desculpado ya un mejor proceso. Bajo la política Colombia Siembra se entregó a la Asociación de Procesadores y Comercializadores de Alimento del Hortigal maquinaria especializada que procesa este producto para su posterior comercialización. Desculpado, pues tenemos una despulpadora, tenemos una despulpadora que tiene una capacidad de 250 kilogramos hora, lo que simplemente se hace ya con el fruto escaldado, ya el fruto listo, lo pasamos por la despulpadora. La despulpadora nos separa lo que son las semillas y los residuos más duros, nos los separa y nos deja la pulpa totalmente limpia en otro recipiente. Sí, se hace una pequeña, se refina un poquito, se hace una homogenización del producto, ya sea manual o dependiendo de la cantidad del producto también y dependiendo de la calidad del producto se puede realizar mecánicamente en una marmita, pero se puede hacer de las dos formas y ya de ahí pasa al empaque. Este alimento, que es bastante aromático y que tiene la apariencia de una naranja con piel de durazno, les ofrece ventajas a sus cultivadores, porque tiene un 70% de pulpa, aspecto que facilita su comercialización. Lo que más se destaca es el aprendizaje que hemos tenido y lo que más se destaca es que vamos a poder sacar como a la venta todos nuestros productos. Antes nos demorábamos, digamos, por cada refresco que se empacaba o por cada pulpa y arasá que se empacaba, se demoraba unos 5 minutos y ahora se demora unos 5 minutos 30 bolsitas, entonces mejora el proceso. Aquí hay una fortaleza grande en la transformación, entonces estos equipos nos permiten eso, transformar los productos y dar ese valor agregado que aquí mismo se puede comercializar, que se requiere acá y que pues básicamente si tenemos la pulpa de ahí se nos abre un margen más de procesamiento, podemos sacar refresco, néctar, mermeladas, entre otras cosas. ¡Gracias!